Hola, yo soy Edgar y el día de hoy El juego del calamar ha llegado a mi GTA V Es una locura Y dicen que si le das like a este video Ahora mismo Se completará este cuadrado Y si no Se terminará el video, dale like ahora mismo Ok, ahí va el cuadrado Ok, 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 casi lo logramos Síganle dando like, por favor Ok, ok, ahí va, ahí va, ahí va, perfecto, perfecto Ahí está No manches Muchas gracias, gracias, han salvado mi vida Les debo una, les debo una Y bueno, se las voy a pagar con este video Así que suscríbete al canal ahora mismo Y bueno, nada, gracias por salvarme Y vamos a Intentar salvarnos el día de hoy En el juego del calamar Me está siguiendo un tipo Ya vengo súper golpeado, estoy esperando el tren No señor, no, 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 no quiero jugar No, por favor, en serio, no quiero jugar Deje de seguirme, ese tipo me golpeó Me está siguiendo desde hace rato Va a ser mi final, ¿verdad? Va a ser mi final Oh, ahí viene el tren Por favor, rápido Y todavía camina lento Amigos, tendré que rendirme, lo siento Vamos a ver qué sucede No, señor, no quiero jugar No, no No, 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 no lo siento ¿Dónde estoy? ¿Hola? ¿Qué rayos? Le dije que no quería jugar Ese tipo me las debe, ese tipo me las debe ¿Qué es esto? Estoy completo, ¿verdad? ¿No me hace falta una pompi? No, estoy bien ¿Quiénes son estos tipos? ¿Por qué todos están aquí en el círculo? Bueno, me voy a poner aquí yo también Ok, ok, pero ¿qué está sucediendo? Sean bienvenidos A los Juegos del Calamar Ustedes han sido reclutados Para jugar una serie De juegos, los cuales tendrán que Sobrevivir para ganar un premio De 700 millones De dólares Les deseo mucha suerte Y que el juego Comience ¿Qué? ¿Cómo que el juego? ¡Ey! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Señor! ¡Déjenme salir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Oh, es imposible! ¿Por qué no hacen nada? ¡Señor! ¡Déjenme qué está sucediendo! ¡Oh, no puede ser! ¿Cómo que unos juegos? ¿Qué va a pasar aquí? Ok, vamos a esperar un poco Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso Nos han traído A un lugar Pero quiero que vean Lo que está enfrente de mí ¡Señores! Nadie habla Nadie dice nada Antes de mostrarles Lo que está enfrente de mí Vean esto Le voy a intentar hablar a este tipo Hermano ¿Hola? ¿Sabes algo de qué es esto? ¡Vean esto! Nadie dice nada Nadie habla No sé ¿Qué está sucediendo? Aquí es un lugar bastante grande Y bueno Lo que hay enfrente de mí Es Nada más y nada menos que Una muñeca gigantesca Y nos han dicho que no podemos pasar de esta línea Y vean acá arriba esto Señor, ¿Usted qué hace aquí? ¡Nada, mijín! No, otra vez Bueno, me alejo, me alejo Ok Vamos a esperar las indicaciones de este juego Jugadores Sean bienvenidos Al juego de luz roja Luz verde Donde contarán Tan solo unos segundos Para detenerse Antes de escuchar Luz roja Cualquier jugador Que la muñeca Detecte movimiento Tendrá una consecuencia Están listos para empezar El juego De la luz verde Luz roja ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Eh! ¡Hagan algo, por favor! No, nadie va a hacer nada ¿Qué rayos? Bueno, ya escucharon Vamos a esperar las indicaciones de la mona Luz verde Avanzamos Luz roja Los detenemos ¿Escuchan eso? Creo que tenemos que avanzar Vamos, 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 vamos Luz roja Oh, ok Ok ¿Solamente yo avancé? ¿Es en serio? Vamos a esperar otra vez las indicaciones No nos deja de ver Otra vez tenemos que avanzar Corren, 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 corren Luz roja Deténganse todos Ok, ok ¿Se detuvieron? ¿Se detuvieron? No, no, no Ay, era un ave Que nadie se mueva Que nadie se mueva Que nadie se mueva No, 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 no Se movieron ¿Qué acaba de pasar? ¿Escucharon esos disparos? No Nadie se mueva, eh Nadie se mueva Señor, ¿está bien? Ok, tranquilos todos Que nadie se mueva de aquí Vamos a esperar la indicación Vamos a esperar No se mueva nadie Luz verde Corren, 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 corren Uh Vamos hasta donde podemos llegar Oh, luz roja Luz roja Uh, ok Voy a voltear por favor No, no ¿Por qué te mueves? No No lo conocía pero No, ¿por qué? Hermano, ¿por qué? ¿Por qué te regresaste? Ok Vamos a esperar un poco Luz verde Corren Luz roja Deténganse Deténganse Ok, no se está viendo Vean los ojos Ok Ok Tranquilos todos Perfecto, perfecto Ahí se movió Necesitamos a nada La línea está ahí Tenemos que cruzar lo más rápido posible Para que no acaben con nosotros Vamos, mi gente Vamos, si se puede Si se puede 3, 2, 1 Luz verde Corran, corran, corran todos Oh, me cubre esta parte Uh, me cubre aquí Luz roja Uh Vamos a ver quién quedó allá ¿Por qué, amigos? ¿Por qué quedaron ahí? Señor ¿Quién le dio? ¿Quién le dio una camisa al señor? Oigan, se ve distinto, ¿no? Luz verde Corran, muévanse Ahí viene, ahí viene Uh Te salvaste Y vean esto, eh El juego aún sigue Oh, ¿qué fue eso? Oh No No, no Estaban a punto de llegar Estaban a punto de llegar No puede ser Jugadores Acompáñenme Por acá Bueno El juego ha terminado El día de hoy Mañana Verán El juego final Muchas felicidades Bueno Sean bienvenidos Al juego Número 2 Donde tendrán que pasar Este puente de cristal Les deseo mucha suerte Ustedes mismos Averigüen Qué pasará Más adelante Están preparados Para jugar El último juego Y ganar 700 millones De dólares Bueno Bueno Pues ya Qué más queda No Qué más queda Señor Yo voy primero Yo voy primero Yo me arriesgo Vamos para allá Vamos Ok Por favor Que no se vaya a romper Ok Estoy en el primero Ok Señor Voy a seguir avanzando Salto aquí Me detengo ¿Cuál será? ¿Cuál será? Por favor Que no se vaya a romper Voy a seguir en el mismo Ok Ok Oigan El señor se ha adelantado Va caminando solo No sé qué le pasa No sé qué está haciendo Ven No señor No señor No Señor No Se cayó el señor ¿Escucharon eso? Vamos Avanzo Brinco Ok Este A ver El señor se fue Todos estos Entonces va a ser por aquí Creo que puedo seguir avanzando ¿Qué es eso? Se están escuchando Que los cristales se rompen detrás de mí No 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 juegues No juegues Me detengo justamente aquí No No manches No manches Que hacen allá corriendo Ok Esto es una locura Esto es una locura Ok Frankin Frankin Vamos Aquí Ahora por este Ok ¿Cuál será? ¿Cuál será? Ah Yolo Ok Ok Ahora este está roto Entonces va a ser este Oh 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 no Frankin Tengo bastante miedo ¿Estos son los espectadores o quiénes son? Paso este cristal Caminando Ahora este Oh Madre mía Madre mía Prácticamente ya gané el juego Porque el señor se cayó Pero Aún tengo que pasar este nivel Y ganar Ok Denle like A este video Se lo merece Por favor Ahora brinco A la derecha Vean esto Vean esto de aquí Lo piso Y es mi final Lo piso Y es mi final Y bueno Oh ¿Qué es eso? No puede ser otra vez Cristales rotos Ok Por este Izquierda Lento Derecha Me he salvado Me he salvado La caída Vean esto Bajamos Creo que he ganado El juego del cristal Que locura Ah Ahí está el tipo Sígueme Al punto morado Ok Ok Señor Tranquilo Tranquilo Vamos para allá ¿Qué ha pasado? ¿Y la camioneta? Venía en una camioneta ¿Se escuchaba el motor? Estoy vivo Ok Ok A ver Voy a ir a mi cuarto A ver qué ha pasado El dinero Debe haber dinero por aquí ¿No? Qué bonito Es regresar nuevamente aquí ¿Qué es esto? ¿What? ¿Hola? ¿Hola? Soy millonario Soy millonario No manches Vean todo Sí, sí Miren esto Es real Es real ¿What? No manches Es una locura Esto es realmente Es real Y ¡Suscríbete!